estamos en el aire bueno mi gente lo primero acompáñame en un vídeo más por dios con las calores hoy hemos hecho una poquita compra del mercadona porque hay cosas que nos gusta mucho de mercadona y como también hemos comprado para la playa y demás cosas que nos gusta de mercadona así que os vamos a enseñar la compra dentro vídeo pues mi gente hemos ido al mercadona como hemos dicho antes porque hay productos de mercadona pues que nos gustan lo que es la compra grande la hacemos en el link pero ya cuando tenemos que hacer algo de reposición cosas que no hacen falta y hay productos que nos gusta de mercadona y una cosa y también hemos siempre marcadona porque hay cosas que nos gusta de marco y siempre pero la compra de grado más grande de comida comida al líder si a nosotros verdad nos gusta el mercado no porque mercadona tiene buena calidad lo que pasa que yo a ver que yo soy muy claro y yo digo lo que pienso tiene buenas cosas pero no hemos fijado en algunos presidios porque se le ha metido a 10 céntimos más hay muchas cosas que le ha metido más subidas las cosas como hay que reconocer lo bueno de un sitio y lo malo enseñar un poquito la compra el total ha sido escúchame en esa hora que paren dos zuletas de cerdo hoy 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 tú me estás gustando no escúchame quítate quítate esto no os quiero escuchar los precios los 0 42 0 con 14 céntimos os lo voy a enseñar a ver si se enfoca porque esto se enfoca más o menos se ve 40 y tanto no más o menos 42 de todos modos dejaré el total como siempre en un ladito de la pantalla cuánto 42 0 con 14 céntimos y 42 0 con 14 pero hay algunos algunas cosillas que son más carillas caras voy a enseñar que he metido en el cogenador he dejado la caja mira este es muy bueno muy barato y 3 10 buenísimo esto todos los años siempre lo compramos ahora que esperamos que haga más calor porque esto es un polo de nieve por los refrescantes y tiene muchísimo sabor está muy bueno que para el precio que vale que está muy bueno mi gente y trae cuando otra vez 10 10 que tiene para 10 chupadas 10 chupadas 10 20 hace que mi mente más no me volvaba que no sacan y al cine ni de estos jóvenes así te lo quito todo a poquito todo que la música sea este quesito de camembert que nos gusta pero antes como antes lo rebosaban pero ahora no vamos a rebosar por el tema de la dieta lo vamos a casito con unos panecillos de estos crujientes para cualquier cena sin ligerita esto está muy bueno este queso está buenísimo y rebozado si no lo habéis probado está buenísimo que en el canal tienen una receta subida si me acuerdo lo dejaré por aquí de vídeo de recomendación como lo preparamos nosotros buenísimo rebosado pero lo vamos a hacer sin rebosar sin rebosar hemos comido también porque yo ahora por la noche me hace un bocadito pequeño e integral con pechuga de pavo con un poquito de aceite también esta pesuga que está muy buena nos encanta mucho con la viso ramón la tostadita con aceite de oliva niña por la noche para cambiar un poco también un bolito de aceite con un poquito de pechuga de los pequeños integrales muy bueno esto no aparte esta mejor pipa de tipo nazo que hay en el mundo entero la del mercadona he probado pipas pero como ésta ninguna tan buena de mercadona un sabor increíble eso es ahora dejaré para la playa en la playa eso para que vosotros lo vierais en la marca normal vamos totalmente un mono de gibraltar con las patas cruzadas y se van a decir así modo ventilador así mira esto el nacho que me gusta de ver para la playa pero esto tiene esto es un sabor de los normales paradísimo se dice eso del parisiaco pero tiene fuera con el guacamole y no esto tiene ese sabor de guacamole pero los puntos más lo con la salsa de saber de no estaba salsa de la lleva puesta esto para la playa hemos comprado una garrafita de agua ahora viene está de 6 litros que está muy bien pero buscar traslucar muy baratita la gente le gusta 5 botellazos que no se pone dobla la botella coño y una vez se dobla el boom boom tiene piel de melocota y un sabor más dulce que el azúcar hombre mientras que va cogiendo el producto yo voy bailando un poquito a que me seca de todo esto mira he cogido 3 pero porque no coge 2 y no puede con las 3 porque eres el más bruto con un arao yo puedo con todo gaseosa 0% azúcares ni calorías 0% 00 está muy bien ahora nos hemos pasado a la casera no pasa plan porque tiene muchísimo menos azúcar muchísimo menos calorías que sí que tiene mucho gas pero bueno te tira 3 o 4 peo y se te quita todo esto yo sincero a mi opinión yo lo veo como muchísimo más sano porque tiene menos azúcar y menos hasta de una cosa que esto también es muy refrescante para el verano porque es como si fueran un agua con gas también buenísimos fresquito y barata mira la marca sendador y ahora para refrescarte que te apetece nos llevaremos dos para la playa que te apetece un refresco para no beber a lo mejor coca cola fanta que contiene más azúcar pues esto que siga lo mejor alguien te que dirá hoy habrán ramón esto tiene mucho gas como dicho 3 o 4 pero ya no te va a la playa 4 pedito y hace como un jacuzzi un jacuzzi y se queda la gente mirando ahí para la orilla se pone un gusto que hay de estos volcán por ahí hay burbujas hay volcán generaciones bueno por la botella aquí son tres malas que hemos cogido dejará dejará el precio por unidad por lo por ahí aquí dámela 3 pondré el precio de lo que vale con unidad y esto tenemos uno pero este para reponer este este ha venido de novedad mi gente este este de mango y piña en nuestro mercadona que nosotros vamos ponía novedad este nunca lo he probado tiene que estar bueno porque a mí me gusta el mango a los dos nos gusta el mango y la piña y esto fresquito tiene que estar riquísimo no se va a enseñar lo es en sí bueno y si tiene que estar buenísimo nunca lo he probado la verdad que rico está este de mango con piña buenísimo esto ya está metiéndolo en la nevera que se ponga fresquito que yo me derrito hemos comprado bien uno de huevos como no gastamos tanto huevos pues hemos cogido seis de la batalla más l está la talla l nosotros cogíamos antes de 12 el grande y mediano pero como ha dicho es nosotros no somos muy hueveros entonces para que se ponga malo o se tiene mucho tiempo teníamos que estar gastando los rápidos o sea a lo mejor comerlo sin ganas porque se iban a caducar y logramos preferimos de seis más pequeñitos y más grandes y más grandes y lo compramos cuando nos hace falta o cuando lo vayamos a bastar que por ejemplo ahora que vamos a hacer ensaladas y entonces lo gastamos muchísimo más pero cogemos este que para nosotros dos genial champiñones de los gordos gordos de la arte alcuna esto traen 369 lo vas a rellenar súper grande los quiero hacer relleno que en el canal así me acuerdo lo dejaré también de vídeo de recomendación que hicimos la receta de champiñones relleno que está buenísimo 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 a mí me encanta y a él también a mi gusto todo esto hemos cogido parroy para echar una petita una yo le he hecho más o menos 3 el 2 pero una vez cada dos meses echamos una pipetita más o menos porque el cuerpo porque ahora en la temporada de que los visitó y todo esto nosotros le comprábamos antes el avance eso pero es que vale muy caro vale 7 euros y va en la vida y trae una nada más una pipeta y esto también nos lo han recomendado que viene bien y también hace su función más barato y traen 2 este de bayern es muy bueno y está más baratito que sí que el otro es de marca y pero a ver que a mí aponte de otra que no que es bueno que cada uno que te va a ser pipeta y está teniendo tú en el culo no esto cada dos meses te he hecho una por aquí pero el cuello con los pelos arroy como tampoco sale mucho y ahora si sale al parque como hay mucha hiervecita que le gusta el césped hay muchos bichillos en verano si pues le echamos una pipetita cada dos meses más o menos y hoy tenemos que ir por la tarde para la pastilla para para la cita por dentro por dentro que es cada tres meses una pastilla que en resumen que hace su función y ya está y que cada uno compra lo que quiera aparte este de valle sino de valle yo le digo que de bayern ya está eso me ha dicho esto y esto anda saca tu veces que te pases de base entonces que hacen nada no da igual anda ha visto tu de base anda anda si son de farmacia también esto para tirar toda la cara toma los tomatitos serri que no nos pueden faltar buenísimo ahora para la ensaladita se apetece mucho mi gente medio kilo y me encanta porque a mí el saborcito el saborcito del tomate serri para la ensalada está muy bueno es una maravilla que tú lo abres por la mitad y está de lujo hasta incluso para picar tu lo encuagas y para picar te toma una cervecita un refresco y te va a picar los tomatitos serri de maravilla escuchar los palitos de fondo no es que está nuestra banda sonora tenemos la tenemos ahí detrás esto es buscamos un queso para la ensalada pero no había el que hay el trocito y nos ha recomendado la muchacha que está muy bueno se llama feta el feta nunca lo hemos probado y la muchacha que trabaja en el mercador nos lo ha recomendado dice que está buenísimo para la ensalada y lo vamos a probar a ver qué tal dice llevar o es porque no había de porque nosotros solemos coger que valen un euro de saquito de los colores y bueno que trae unos cuantos que eso no había y se pone os recomiendo este que está buenísimo probarlo y ya me contaré y si aparte tiene un punto de salado buenísimo y bueno 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 buenísimo y lo vamos a probar para la gente a la mitad esto lo hemos cogido para para rellenar los champiñones el camembert buenísimo esto lo hemos comido muchas veces con piquitos así porque es un tipo de queso muy cremoso que es suave esta crema de que suelo con un poco en piquito con panecillo de su cliente probarlo que está buenísimo pero lo vamos a utilizar porque queremos hacerlo con hacer los rellenos o sea para utilizarlo para hacer los champiñones rellenos que le va a dar un sabor increíble porque los champiñones rellenos se puede rellenar de muchísimas maneras hay gente que estaba taquito de jamón serrano con otra masa ya taquito de pechuga de pavo sin poner que eso es con pavo lo vamos a hacer esta vez la otra vez la otra vez que se puede hacer de muchísimas maneras lo probaremos a ver qué tal este gazpacho andaluz no si la otra vez lo probemos del tradicional que el tradicional nos encanta y esta vez lo vamos a probar de andaluz este no creo que no lo hemos probado nunca no se nos acuerda toda la verdad no esto le vamos a dejar también para la playa para el domingo bueno niña y es que no hace a ver que no que es que no hace falta comprar el tomate pepino es hacer una trituradora lo que manche lo que todo por un euro y algo que está muy bien y está buenísimo tú sabes la que tiene que ir apelando tomate pelando todos los ingredientes y después que vea la cocina toman churretear y luego limpiar a esto que te ha bien hecho un batito fresquito y nosotros nos lo llevamos a la playa buenísimo como como no cuando cuando nos lo estamos nervosos la gente se nos queda mirando en la playa gazpacho yo me llevo de todo nos llevamos nuestra neverita nuestra silla nuestra mesa y nos montamos nosotros hay un picnic que no nos falta de nada palito de surimi este me gusta más que el congelador me encanta esto es para la ensalada si para ensaladitas nos encanta como ya sabéis que lo llevamos comprando ya de hace tiempo en la parte del fresco muchísimo mejor sabor nos gusta muchísimo más y ahora lo gastamos muchísimo para las ensaladitas no a dos 460 gramos no nos puede faltar estos palitos de surimi buenísimo eso por ahí y quiere agua fresca este lo hemos comprado la ropa se también ensalada de arroz el largo vale que hay también lo hemos visto de por especial para ensalada pero yo lo veo la misma mierda es más barato yo veo la misma mierda un arroz que otro vamos que también sale bueno para hacer la ensaladita este que vale más baratito y sale buenísimo una vez que esté cocido lo mismo es que es verdad es que muchas veces cuando vamos al supermercado pone como ahora que viene de novedad que he visto por ejemplo filete de pollo extra tierno vamos a ver si los filetes de pollo de por fin son tiernos a tú no has visto cuando mañana el supermercado lo pone filete de pollo extra tierno pero vamos a decir un filete de pollo es tierno según como tú lo hagas tú lo deja medio aceptar duro como una piedra yo es que no veo lo loco después le meten el subidor porque extra tierno no 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 hemos cogido esta vez de atún porque nos conviene más más cantidad vale ahora la gastamos mucho más trae 900 gramos y como ahora comemos muchísimo más atún pues nos conviene este que muchísimo más grande y aparte que nos dura muchísimo más tiempo es así te pone a comprar sale más barato este porque trae muchísimo más cantidad y ahora con la ensalada pues gastamos un satúl y ya está esto nunca lo hemos probado y mira y lo he visto y de este manto para la playita estos unos snacks como se dice es una es una patata de lentejas que tiene 30 como veis aquí 30% menos de grasa bueno que a mí la grasa me da igual que lo cogió para picar que no sé cómo estará tiene sabor aspecto a que esto pone y especias tiene que está bueno y sabor a lentejas con este no se ponen lentejas es una de lentejas yo no lo he probado yo creo que lo vi que no creo que lo compró una vez enseñándolo en la compra no sé si fue este o otra que también me parece dos o tres en el mercadona no me acuerdo la verdad lo probaremos a ver qué tal esto no podemos probar puede tener que estar bueno a ver este hemos cogido este que le pone también especial para ensalada mira y es nada nada en la cajilla porque porque el largo y el gordo a ver si no desaparece esta noche seguro que yo tengo la mesita después de esta noche esta noche está no se le voy a poner un candado a la nevera porque me veo está levantando a ser de anoche a ver de los cinco pero el chuve de pavo que esto vale para la ensalada que está muy bien porque también hemos cogido este pase los champiñones relleno también porque como traes porque esto cuenta cantidad y medio kilo trae medio kilo para cuando lo cogemos por trozos la cantidad que vaya a utilizar para ensalada para la ensalada y para las champiñones relleno y ya lo corta del tamaño que más te guste porque después ya al gusto de cada uno y esta vez pues mira yo sé que en el mercadona lo venga a taquito que ya tiene eso pero lo vemos un poquito el paquete y lo veo caro para lo que trae y yo como he visto que esto lo veo más recomendable porque trae muchísimo más cantidad y tú lo ya lo puedes dividir lo tapa con un papel film y ya está y tiene para muchísimas cosas 0% materia de grasa el verano ya llegó ya llegó ya llegó y la fiesta comenzó queso fresco de vaca me acorda que echas mucha peste tú no para hablar eh no queso peste antes que no es un pestazo que le tengo que poner dos ambientadores en los sobacos queso fresco de vaca buenísimo para la noche con un bollitito con el asalito también para ir cambiando hasta incluso los panes con los panecillos todo está con el quesito este por encima le echan un poquitín de aceitito de oliva podemos comprar muchas cositas por eso estamos subiendo los precios buenísimo hemos comprado muchas cositas esto es aceituna con pimiento que pone pimiento asado rellena la aceituna a veces que se ve el trasluz que muchas veces con el brillo no sé si se ve o no bueno aceituna rellena de pimiento asado buenísimo que queremos hacer una ensaladita de arroz que lo grabaremos y vamos a utilizar esta es que la hemos visto digo bueno esta porque hay de diferentes clases digo vamos a probar esta que yo no me acuerdo si la he probado o no yo que sé yo he probado tantas aceitunas que ya ni me acuerdo hace media pero hace mucho tiempo que la probemos yo ni me acuerdo ya siempre hay que tener en la despensa maíz para la ensalada me encanta es una de vamos siempre se lo usamos tres latas vamos lo utilizamos muso y siempre siempre nos gusta tener mira no se calla no se calla pues yo no hay comida para vosotros ¿verdad? no hay comida me voy a comprar un salto de comida es que lo tengo visto y comprobado cada vez que ponemos la cámara los pájaros cantando no escucho de hablar y ya no para mira esto es un kilo de mercadona la comida para los agapornis que está muy bien mi gente nosotros solíamos comprarlo en la tienda de animales lo que pasa es que en la tienda animales como lo venden a granel salen bichillos trae como bichitos y esta no la verdad como esta viene al vacío envasado esta viene envasado no tiene bichitos pero la comida es de los caros a granel yo que se fermenta o yo que se que le salen bichos que fina está tú fermenta claro como yo últimamente leo si en Hartford a ver mi vecino es mil euros y es un un kilo un kilo mira que bueno que más queda hemos comprado muchas cositas no la verdad es que si parece que no ah y como la escobilla del bate la teníamos una mierda ya con los pelos que se caía porque ya que fregaba se caía se caía los pelos de las comillas como los mismos pero tú también le echas lejías dentro de las comillas la deja con lejías y ya los pelitos de maestra no la dejo con lejías sino que la frego con lejías porque es un producto es un utensilio que se suele usar en el cagaero entonces si yo lo utilizo lo utilizamos en el cagaero no se saca que no esto esto también hay que desinfectarlo también hay que desinfectarlo porque darte cuenta si estás rascando toda la mierda se dice vc y si no lo limpias pues es la misma mierda porque si lo vas a meter otra vez después deja la misma infección y aparte que tenemos esto lleva ya dos años y algo bastante bueno en la salida y y nada y que lo hemos visto mire nos ha parecido muy mono porque mira aparte tienes aquí el piquito este que es para arriba para el piquito este para arriba para el estilo del bate mira como el cagaero este que mono blanco y gris es muy bonito muy bonito y esto nos ha gustado mucho porque mira lo que trae esto es para el filo del bate o te sientas al filo así así se mete así el filito y va claro y raspa toda la vida o incluso para cepillarte esos dientes que tiento podrido y tu viento de caballo que parece una aventadura de caballo más feo de un demonio mira que bonito esto creo que sale 2,99 pero está muy bien pero nos ha gustado y ya está oí esto parece un cubo de fregona no, es grandecito está muy bien pues está muy bien la compra está muy bien 42 euros con 14 y hemos traído muchísimas cosas algunas cosas que son carillas porque es normal como la pipeta la pipeta para el perro el atún que es 5 euros y algo la escobilla 2 euros y pico algunas cosas que son mascarillas pero bueno que está muy bien son cosas de reposición cosas que nos hace falta ahora para la ensaladita y todo que está muy bien que está muy bien yo lo veo bien la verdad ah, otra cosa ah tenemos que dar ah si yo que te apareció el de los morascos lo digo yo hoy bocadillo 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 de rusa hoy la han llamado para vacuna del COVID siiii por fin el verano ya se fue ya ah no ya llegó el verano ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó todo el día todo el día cantando todo el día está cantando no mi gente ya en serio me han llamado para ponerme la vacuna estoy un poquito nervioso como todo el mundo cuando se la va a poner porque es normal pero vamos que no hay que tener nervios que tengo ganas de ponérmela y así ya pues quedarnos que aunque no la pongamos hay que tener mucha precaución pero en cierta parte pues se queda ya vacunado y te queda más tranquilo ¿no? pues me van a poner la primera dosis creo no lo sé porque cuando ha llamado por teléfono yo le he preguntado se pone no me dice el muchacho no sé si es la Pfizer o la Moderna se pone la que tengan allí se pone ya cuando tú vayas te lo dirán allí es que es lo que llaman en los condos te llaman ellos ellos no saben pero dicen que están poniendo la Pfizer o la Moderna dice que es lo mismo dice lo que es distintos fabricantes claro que ya una vez que está allí pues me dirán lo bueno es vacunarse vacunarse y ya por lo menos te queda índole que ya cuando vaya allí grabaremos un blog y os iré contando qué tal me va si me ha dado reacción no me ha dado reacción nerviosita perdida ya os contaré pero tú no salgas así ¿no? no si no has salido tocado tú porque entre lo tocado que está de la cabeza y ya que está es que yo salió más guapo con la vacuna es súper guapo pare a Kumuki con los pelos pare los muñecos estos antiguos con los furby con los pelos así igual una foto pues nada mi gente que ya os contaré qué tal me va la vacuna que esto ha sido la compra vamos a dejar vídeo por aquí está muy bien la compra espero que haya gustado este ratito con nosotros que daros las gracias siempre a todos y a todas por estar ahí por apoyarnos por ver los anuncios que es muy importante y si me queréis por compartir que de verdad que daros las gracias por todo si me queréis tenéis que suscribiros si no estáis suscritos si no estáis suscritos la persona que venga y no estáis suscritos suscribiros y a la campanita suscribirse y darle mucho beso y compartir el vídeo que me ha dado un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos chao y ahora que toca Kimbala ¿cómo? Kimbala ¿cómo? Kimbala 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 оеxing música ¿no? Kimbala